Hola papitos, mamitas, niños. Soy la profesora Marta Trejo Tarazona que trabaja en la Institución Educativa Inicial Número 121, Angelitos de Pachacute. Nuevamente me presento muy contenta para trabajar con mis niños y les vengo a impartir conocimientos para lo cual mi propósito es agrupar los animales del mar por tamaños. A ver niños, pueden decirme ¿qué animales del mar conocen? Bien. Peces. ¿Qué más? Dime Mario, ¿qué animal conoces? Cangrejo. Muy bien. A ver Tiago. Dime un animal que conoces que vive en el mar. Sí, dime. Dime, ya dice que conoce a la tortuga del mar. A ver, ¿quién más me puede decir qué animal del mar conocen? Caballito del mar. El cangrejo. Muy bien. Por todos esos animalitos que me han mencionado y viven en el mar, vamos a conocerlo ahora, pero en dibujo. Y para lo cual voy, he traído dibujos de esos animales y de todos los animales que viven en el mar para poder trabajar. Como les mencioné anteriormente, vamos a agrupar los animales del mar. La mis quiere que ustedes agrupen, que aprenden a agrupar. Para eso, he traído mis dibujos de los animales del mar. Y vamos a comenzar a pegar los animalitos del mar. Y ustedes van a ir viendo qué animalitos voy pegando. Se me cayó uno y lo voy a recoger. Se está escapando el pez. Tengo más animalitos del mar que voy a ir pegando de a pocos. Bien, estamos viendo los animales que ustedes han mencionado. y lo voy a hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué cantidad de animalitos del mar tendremos? Ya son muchos, ¿verdad? Ya, mi pizarra parece el mismo mar. Pero, ¿les gustan los animales del mar? Bien. ¿Qué animalito les gusta más el del mar? El delfín, me dice, ¿no? Bien, les gusta el delfín. Estamos pegando los animalitos del mar. Se me cayó uno, voy a recogerlo. Y también lo iré pegando. Bien, niños, vamos a leer con ustedes qué animalitos del mar tenemos. Tenemos aquí el delfín. Tenemos los peces. Tenemos el pulpo. El pez. Peces, pulpo, peces, delfín. Son unos cuantos de los animales que tenemos en el mar. ¿Sólo estos animales vivirán en el mar, niños? No. ¿Por qué no? ¿No son todos estos animales? No. Entonces, ¿qué otros animales vivirán? Muchos. Muy bien, muchos animales viven en el mar. A ver, ¿todos los animalitos del mar están bien ubicados? A ver, fíjense. ¿Están bien todos los animalitos? Está bien, ¿no? Todos están mirando sus ojos y están bien ubicados. Entonces, ahora, esto es la cantidad de los animalitos que vemos. De esto nosotros vamos a aprender a agrupar. Y vamos a agrupar por tamaños. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bien, vamos a juntar. ¿Cómo juntaré? ¿Qué tamaño primero juntaré? Bien, voy a agrupar los animales grandes, ¿me dice? Bien, vamos a poner entonces en un lugar todos los animales grandes. Para agrupar voy a utilizar todos los animales. A ver, vamos a ver qué animales vamos a utilizar. Primero está pegado de manera desordenada. Pero ahora yo quiero ordenarlo. Entonces, voy a seleccionar por tamaño. Pondré acá los animales grandes. Pondré acá los animales medianos. Los que puedo ordenar por tamaño, pero los demás, ¿podré agruparlos? ¿Alguien me puede decir que si ya tengo el grupo de animales grandes? ¿Dónde está el grupo de animales grandes? ¿Este qué grupo de animales serán? ¿Pequeños? Grupo de animales grandes. Y este de aquí, ¿qué grupo crees que son animales medianos? Bien, entonces debería ir una línea imaginaria para separar a los animales grandes y a los animales medianos. Imagínense que están encerrados en un círculo. Y en esta parte irán los animales pequeños. Y estos animales, ¿lo hemos agrupado o no? ¿Tendrán sus tamaños grande, mediano y pequeño? El pulpo solo lo veo. ¿Cuántos pulpos hay? Dos dibujos del pulpo. ¿Podré agruparlos? No hay un dibujo más falta y no lo puedo agrupar. Pero sí vemos aquí el grupo de animales del mar de tamaño grande. El grupo de animales del mar de tamaño mediano. ¿Y este qué grupo será? Muy bien. Un grupo de animales del mar de tamaño pequeño. Y aquí igual. Ahora, ¿cómo podemos saber si están bien ordenados nuestros animales por tamaño? ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué puedo hacer para saber si mis animalitos están en orden por tamaño? Bien, como hemos jugado en el patio a tallarnos el tamaño, ahora vamos a hacer igual con nuestros animalitos del mar. Para eso voy a ordenar de la siguiente manera, como lo hemos hecho en el fuego. Y voy a sacar estos de aquí. Voy a sacar estos animalitos, estos dibujos, para ordenarlos. ¿Cómo podré ordenar? ¿Cómo podré ordenar? ¿Cómo podré ordenar? Voy a ordenar de grande a pequeño. ¿Qué está haciendo la mis? Mi mis está ordenando los animales de grande a pequeño. Ustedes me están observando para que hagan igual. ¿Con qué podré hacer igual mis trabajos en mi casa? Lo que mi mis me deja mi tarea. ¿Podré hacerlo con animales del mar? Sí, lo pueden hacer con animales del mar. ¿Solamente con animales del mar se agrupará tamaños? No, ¿verdad? ¿Con qué otras cosas, con qué otros objetos puedo trabajar agrupación de tamaños? Muy bien, con las cucharas, claro, con las cucharas también se puede trabajar la agrupación por tamaños. ¿Con qué más puedo agrupar? Con pelotas, claro, con pelotas, con juguetes, con carritos. Muy bien. Entonces, niños, ustedes ya están viendo la secuencia del orden de la agrupación por tamaño. Vamos a leer todos. Entonces, acá tenemos tamaño, bien, bien, bien. Acá igual, ¿qué son? Son delfines, ¿no? Delfín grande, mediano y pequeño. Un pez, claro, un pez pequeño, grande. ¿Cómo es el pez? Grande, mediano y pequeño. Esa es la secuencia del orden para la agrupación de animales del mar por tamaños. Entonces, niños, nuestra clase de hoy ha sido aprender a agrupar los animales del mar por tamaños. Aprendieron, ¿verdad? ¿Les ha gustado, niños? ¿Creen que ustedes pueden hacer la agrupación por tamaños en su casa? Muy bien. Y la agrupación que están realizando, quiero que cuando ustedes están agrupando, la mamita les filma un video y ese video me envían a mí para ver cómo mis niños saben agrupar por tamaños. Y eso es lo que esta vez hemos logrado, la agrupación de animales del mar por tamaño, pero ustedes lo van a realizar si desean con los dibujos del mar, que mamita les va a facilitar, o si no, con otros objetos. ¿Entendido, verdad? ¿Les ha gustado la clase? Muy bien. ¿Cómo hemos trabajado la agrupación por tamaños? Bien, ordenando, ¿no? Entonces, eso es todo por ahora, niños. Hasta mañana.